Así recibieron los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional a los cuatro integrantes de la misión Crew-4 de SpaceX que llegaron este miércoles. La cápsula en la que viajaban los tres astronautas de la NASA y uno de la Agencia Espacial Europea se acopló antes de lo previsto. Llegó en menos de 16 horas tras ser lanzada desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida, con lo que se convirtió en uno de los vuelos más rápidos de SpaceX. Sus tripulantes pasarán seis meses en el espacio realizando diversas investigaciones científicas. Hace unos días, la misión Axiom-1, con cuatro integrantes, regresó a la Tierra tras pasar dos semanas en la estación, luego de que debieron alargar su estancia de ocho días debido al mal tiempo. La tripulación actual está compuesta por 11 miembros, seis de la NASA, dos de la Agencia Espacial Europea y tres de los Cosmos de Rusia. La próxima semana, cuatro regresarán a la Tierra. Los cosmonautas rusos Oleg Artemiev y Denis Matviv salieron este jueves de la estación por siete horas para activar un brazo robótico conectado al módulo de laboratorio multipropósito Nauka. Desde que comenzó a recibir tripulación en el año 2000, la Estación Espacial Internacional ha recibido a más de 240 astronautas de una veintena de países. Gracias por ver su vida.